El equipo Zafiro ya ha padecido bastante. Tres veces han tenido que desterrar a uno de los suyos. Rafael, Ivonne y ahora Intocable. Les espera un enfrentamiento muy difícil contra el equipo Jade. Si no logran vencerlos, una vez más los de azul tendrán la difícil tarea de desterrar a uno de sus integrantes. Veremos qué sucede en el juego final. ¡Gracias!